Saludos amigos, estrenamos sección nueva en la que comparamos jugadores parejos en cuanto a nivel de temporada Dos killers, los dos máximos, goleadores de la Bundesliga frente a frente Lewandowski-Werner Vamos a comparar sus estadísticas más reseñables para un delantero En cuanto al mapa de calor del curso podemos ver que Lewandowski se mueve por la parte central del área contraria Donde más peligro crea, normal, es delantero centro Y Timo Werner parte más desde la banda izquierda en busca de los espacios y de hacer jugada ahí En cuanto a los partidos jugados, los dos no han sufrido lesiones importantes 34 partidos de Timo Werner, lo ha jugado todo en Bundesliga Y 31, Lewandowski, solo se ha perdido 3 el polaco, que ha sido titular en todos los partidos Werner salió 1 desde el banquillo El polaco prácticamente no sale sustituido, importantísimo en el esquema de Flick en el Bayern Timo en cambio, 83 minutos de media, sí que ha sido sustituido más veces Llegamos a lo más importante para un delantero, los goles, 34 de Lewandowski en Bundesliga Que seguramente se lleve la bota de oro, nunca había metido tantos goles como en este curso Y va a hacer 32 años en agosto, un verdadero aniquilador Timo también ha conseguido de momento superar su marca personal y de largo Además 28 o tanto, su récord estaba en 21 goles Goles por partido, el polaco a más de un gol por partido Y el flamante fichaje del Chelsea se acerca con 0-8 Ha jugado más que Lewandowski y ha metido menos Pero ha dado el doble de asistencias, este dato no señala que Werner es más móvil Le gusta partir desde la izquierda y muchas veces sirve balones tras encarar al rival Lewandowski dispara más, 3,7 por 2,9 de Werner Así que mayor porcentaje de acierto de Werner en este sentido Aunque debería de disparar más incluso, ya que tiene buen disparo Ocasiones claras falladas a lo largo del curso 25 del polaco por 21 del alemán Aquí están muy parejos Y para una temporada entera me parece un dato normal En cuanto a las faltas recibidas Lewy recibe una y media por partido Y Werner casi una por partido Lo que podemos analizar de aquí es que Lewandowski atesora el balón más que Werner en zonas peligrosas Por lo que el defensa incide más en la presión provocando falta Con estos datos podemos decir que Lewandowski ha estado un perdaño por encima de Werner Aunque las estadísticas de Werner esta temporada son espectaculares Si sumamos las demás competiciones Ha anotado 34 goles y ha repartido 12 asistencias en 45 partidos Su mejor curso Lo que le ha valido para fichar por el Chelsea Lewandowski también ha firmado Está firmando porque aún le queda a Champions Su mejor temporada 51 goles 5 asistencias en 43 partidos Solía meter 40 por temporada en estos últimos años Que ya es un abuso Pero a este nivel solo han llegado los Messi y Ronaldo Una auténtica barbaridad Hasta aquí esta comparación Haré muchos más Que me parece que se pueden sacar bastantes conclusiones Es entretenido Espero que apoyéis con un like Y os animo a suscribiros con la campanita Para estar al tanto de los vídeos que subo al canal Ya sabéis Mucho fútbol amigos Un saludo ¡Vamos! ¡Gracias!